Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a NotiU, el noticiero federal de nuestras universidades públicas. Vamos a compartirles todas las novedades universitarias. En el marco del Día Mundial de la Salud se desarrolló la novena edición de la Feria Regional de la Salud en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Vamos a recorrer los detalles de este encuentro que fue impulsado por la Facultad de Ciencias de la Salud en vinculación con la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el Hospital Justo José de Urquiza. La restauración ecológica surge como una práctica de gran relevancia para recuperar con toda su funcionalidad ecosistemas que se han perdido o que han sido degradados. Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste conoceremos algunas de las prácticas con las que trabajan esta temática en la región. Con el objetivo de equilibrar las oportunidades de todas y todos los estudiantes, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ofrece becas de residencia para quienes no pueden pagar una vivienda en las ciudades donde quieren estudiar. Vamos a conocer los detalles de este programa a través de los testimonios de sus protagonistas. Ahora acompáñanos a ver toda la información universitaria. Nos encontramos en la Plaza Ramírez de la ciudad de Concepción del Uruguay donde se está desarrollando una nueva edición de la Feria de la Salud. Esta actividad que viene realizando año a año la Facultad de Ciencias de la Salud de UNER en vinculación con la Municipalidad de Concepción del Uruguay y también con el Hospital Justo José de Urquiza. La Feria básicamente intenta acercar a la comunidad las prácticas de salud que se puedan encontrar con los profesionales de salud en otro contexto, intenta trabajar la promoción de la salud, intenta promover pautas saludables. Esta novena edición hemos cambiado el formato, generalmente nosotros la hacíamos a la Feria dentro de la estructura de la facultad, así la gente de la comunidad también podía transitar los gabinetes, poder conocer los laboratorios, pero hemos pensado para esta edición una mirada un poco más comunitaria, por eso hemos decidido ir al territorio, a este espacio comunitario que es la Plaza de la Ciudad de Concepción del Uruguay. Las tareas que realizamos con el Gabinete Universitario de Salud es conocer el estado de salud de enfermedad de todos los ingresantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER y lo que hacemos es realizarle la ficha médica a todos los ingresantes de todas las carreras. Esa ficha médica cuenta con una parte de examen físico, una parte de examen bucodental y otra parte de exámenes de laboratorios y ficha quinésica, eso lo hacemos a la facultad. Y ahora lo que trajimos a la feria es como una aproximación a lo que nosotros hacemos que es la toma de signos vitales, la medición de la huesa visual, lo que es antropometría que sería peso, talla e índice de masa corporal y otoscopía. Todas las franjas de etaria se encuentran acá en la facultad, tanto escuelas primarias como jubilados y tomar los signos vitales, la presión anterior, charlar un poco y que los chicos ya vayan tomando las primeras prácticas con la población, la verdad que es algo muy lindo y que la facultad permita este espacio, me parece una noticia muy linda. Consultan un montón, los niños se interesan por conocer, se comunican, ellos mismos te dan información y te sacan conversación. La verdad que hermoso, una experiencia hermosa, tanto ya te digo de nuevo como para los niños, adolescentes y adultos, nos han participado todas las edades en los tres años que hicimos y años anteriores también con actividades, por ejemplo hicimos un semáforo sobre la alimentación saludable y ya sea de jardín hasta las escuelas de adultos han participado y se han re emocionado, la verdad que es re lindo. La restauración ecológica, restauración de ecosistemas en realidad, permite recuperar ambientes tanto productivos, urbanos, no solamente ambientes que sufrieron incendios, por eso es importante la difusión y entender que a veces es necesario también dejar que el ecosistema se recupere solo, a veces lo hace solo y a veces necesita de nuestra intervención de diferentes técnicas, ya sea implantando árboles como es lo que hacemos acá, ya sea acercando y evitando que se siga degradando, ya sea evitando que pase nuevamente el fuego. Bueno, mi nombre es Rosario Montiel, estamos en la Reserva Natural Privada Alma Guaraní del establecimiento de los Orígenes en el sombrero Corrientes. Es un paquete de técnicas que se utilizan, no solamente plantar árboles que quizás es lo que más llama la atención o más gusta, pero bueno, la técnica de restauración a partir de implantación también ayuda mucho a la sociedad porque viendo todo, durante las jornadas de restauración que hacemos y los voluntariados, la gente se involucra mucho en la plantación. Luego de los incendios mucha gente comenzó a conocer esta práctica de la restauración ecológica que es tanto una ciencia como una práctica, pero bueno, no es solamente aplicado en estos casos, en los casos de incendios, ayuda a recuperar ambientes que sufrieron degradación de todo tipo, desde ambientes urbanos, ambientes productivos y también restauraciones ecológicas como esto que vemos acá, pero bueno, es una ciencia que todavía es bastante nueva, por eso es importante la investigación en este campo y bueno, los incendios forman parte de nuestro ecosistema, por lo que es necesario obviamente tomar las medidas necesarias para evitar, en este caso, que este tipo de parcelas se prendan fuego, porque si no estamos haciendo un trabajo en vano, pero también esto justamente tener en cuenta que es algo que va a suceder y puede ser que suceda de forma más frecuente en el futuro, por lo que tenemos que estar preparados tanto para la prevención como para la posterior restauración de ecosistemas que sufran incendios y que lo necesiten y también en el momento de restauración es importante tener en cuenta que las especies que pongamos tienen que ser tolerantes al fuego, tenemos que intentar de que sean tolerantes al fuego porque es probable que en algún momento, en el futuro cercano, pueda ocurrir un incendio, entonces tenemos que tener al fuego como un componente natural y también en algunos casos artificial, pero un componente del ecosistema, no ir separados de él. Es muy satisfactorio ver cuando uno llega y ve que los árboles han crecido, obviamente algunos en el camino van quedando, pero desde que uno la junta a las semillas ya sabe que quizás el día de mañana eso pueda ser un árbol que le dé sustento a la fauna, es realmente muy gratificante y la restauración ecológica es una práctica que viene para quedarse, es una herramienta de probar eficacia contra el cambio climático, por lo tanto es sumamente importante su difusión y también su investigación en este campo, porque para nuestra ecoregión es muy necesaria la investigación sobre restauración. Ubicada en el corazón del territorio bonaerense y con presencia en cuatro ciudades distintas, la UNICEN se propone equilibrar las oportunidades para cada estudiante a través de su programa de becas de residencia que está disponible en las sedes de Azul, Olavarría y Tandil. ¿Qué implica para los estudiantes esta posibilidad? Básicamente la posibilidad de estudiar, de formarse, de iniciar una carrera, de terminar sus estudios. Vos sabés que las residencias son becas que se otorgan teniendo en cuenta la situación socioeconómica, el rendimiento académico y un perfil psicológico. Entonces, los que tienen esta posibilidad de obtener la beca de residencias es la posibilidad de estudiar y formarse. Estoy desde el año pasado viviendo acá y principalmente significó la posibilidad de estudiar, de salir de mi ciudad, del entorno que ya conocía y tal. Sin ellas no podría haber estado haciendo esta carrera, pero como siempre digo, para mí la residencia no es solamente académico, sino que te da muchas cuestiones de corazón como grandes personas que me llevo. Grandes valoraciones porque, como ven, las residencias son re lindas, re grandes, te dan muchas oportunidades de estudio y de aprender grandes cosas. Me ayudó demasiado en mi vida porque, nada, por ahí a nivel económico yo no puedo costearme la carrera, ni siquiera pagar un departamento. Entonces, que se me haya dado esta oportunidad es hermoso, totalmente hermoso. De esta manera, la Universidad Nacional del Centro refleja su enfoque regional y ofrece una respuesta concreta brindando hogar a través de 280 vacantes en sus residencias, ubicadas en las diferentes sedes de la UNICEN, otorgando oportunidades a estudiantes de toda la provincia, pero también de todo el país que eligen estudiar en cualquiera de las 10 facultades disponibles. Seguimos con más Not You. En esta oportunidad vamos hasta el conurbano bonaerense, donde el equipo de investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento, desarrolló una trampa para el mosquito de la especie transmisora del lengue. El proyecto estuvo enmarcado en una campaña de prevención, concientización y descacharreo. Desde la región de Cuyo, conoceremos el programa de intercambio estudiantil de la Universidad Nacional de La Rioja y las experiencias en primera persona de los estudiantes que forman parte de este proyecto tan enriquecedor para la comunidad de la universidad. También vamos a conocer de qué se trata el proyecto de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional de Entre Ríos sobre servicios tecnológicos para pymes, que ofrece principalmente un valioso asesoramiento tanto para el grupo de investigadores de la universidad como para emprendedores y pequeñas y medianas empresas. No se vayan porque seguimos con más información universitaria. Nos encontramos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, partido de Malvinas Argentinas, segundo cordón del conurbano bonaerense, donde un equipo de investigadoras e investigadores se encuentran desarrollando una trampa para mosquitos de la especie Aedes aegyptis, transmisora entre otras del virus del dengue. Este proyecto se enmarca en una campaña de concientización y de descacharreo para prevenir este tipo de enfermedades. Un proyecto que tiene lugar gracias al respaldo que el Estado brinda a las universidades públicas y al sistema científico nacional. El proyecto tiene como objetivo reducir el riesgo de contraer las enfermedades transmitidas por el vector Aedes aegypti, que es el transmisor de dengue, sí, y gachikungunya, a partir del control poblacional. Esto es a partir de monitoreos, a partir de controlar con sustancias que puedan atraer al vector y ya sea atraer a la hembra grávida para que oviponga en lugares establecidos como también para atraer adultos a trampas cebadas con compuestos de origen vegetal. En el año 2010 arrancamos un proyecto conjunto con la Universidad de Buenos Aires para estudiar a qué distancia las hembras de Aedes, del mosquito Aedes, se alejaban de las casas habitadas para depositar huevos. El problema es que en el hemisferio, en la zona ecuatoria, se fumigaban cuando había brotes hasta 800 metros a la redonda, que es la distancia que recorren en estas latitudes. Y aquí, luego de hacer un estudio en conjunto, en la zona de Campo de Mayo y en la zona parquizada cerca de La Plata, encontramos que en esta latitud las hembras no se alejan más de 50 metros de las viviendas para la puesta de huevos. Las trampas que usamos son trampas estándar, que se pueden usar acá o en cualquier lado. Los compuestos florales que estamos probando y testeando hasta el momento son de común extensión y lo que se busca así es generar ya sea las trampas de captura como las trampas de oviposición que puedan funcionar en cualquier región con cualquier atractante que funcione para el objetivo, ya sea adulto o hembra grávida. Hola, ¿qué tal compañeros? Estamos acá en la Universidad Nacional de La Rioja, situada en la capital de La Rioja, en su sede central, para hablar un poco de las políticas de internacionalización que tiene la UNLAR. Para eso dialogamos con el secretario de Relaciones Institucionales, Joaquín Pistone, quien nos comentó sobre estas políticas. Además, tenemos los testimonios de chicos de Colombia y de México que vivieron esta experiencia. El programa PILA, que es el programa de intercambio latinoamericano de universidades, formalizando un programa que ya se venía trabajando entre la Asociación Nacional de Universidades Nacionales e Instituciones de Educación Superior de México, la Asociación Colombiana de Universidades Internacionales y el Consejo Interuniversitario Argentino. Es una cuestión de política universitaria, se viene trabajando fuerte para fomentar el intercambio estudiantil, justamente por las repercusiones que tiene a nivel académico y cultural. En la última convocatoria del programa PILA, nosotros hemos accedido, bueno, hemos tenido la visita de seis estudiantes, que son tres de la Universidad de Colombia y tres de México. Y también hemos llevado a México y a Colombia siete estudiantes también de esta universidad. Lo que me motivó fue precisamente eso, como tener esa riqueza cultural de conocer otras experiencias, de conocer otras personas, de conocer otro sistema educativo, de salud, vivir esa experiencia sobre todo. Yo siento que me llevo mucho más de lo que me imaginaba, porque aprendí un montón y siento que mis expectativas también superaron mucho. La verdad es que todos son muy apegados, tipo la calidad que tienen aquí es grandiosa. Yo vengo del programa de movilidad internacional de nombre PILA. Inicialmente, pues nosotros somos motivados e incentivados a realizar movilidad internacional a diferentes países, tanto en la parte académica como en la parte cultural, con las relaciones entre colombianos, pues como yo y argentinos, pues fue una experiencia muy chévere. Pareció bacano, como decimos nosotros. Yo estudio en una universidad privada, que es la Universidad Simón Bolívar. Es más limitada la universidad privada en Colombia. Y ya aquí en Argentina, pues al ser pública, claramente pues es más la afluencia de estudiantes que se presentan en las aulas de clase, pero igual es de admirar la pedagogía que utilizan todos los docentes para poder enseñar y dar sus clases ante tantos estudiantes que hay. Para completar la nota que acabamos de ver, comentarles que todo lo que hace a intercambio estudiantil figura en el artículo 6 del Renovado Estatuto Universitario reformado en el año 2017. La red de vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad ofrece servicios de asesoramiento en líneas de financiamiento, formulación, gestión y administración de proyectos, tanto para nuestros grupos de investigación como para empresas y emprendedores. Promueve, difunde y articula la oferta de servicios tecnológicos de las distintas facultades que destinan a diferentes organizaciones de la sociedad, atendiendo la demanda de las producciones agroindustriales locales y de las diferentes cadenas de valor de la provincia. Anualmente, en promedio, se trabaja con más de 100 entidades, tanto del sector público como del sector privado. Con la conformación de la Coordinación Universitaria PYME, CUP, en noviembre de 2021, se inició una acción de fortalecimiento institucional destinada a asistir al entramado productivo local. Se busca afianzar la relación con empresas y emprendedores que ya se vinculan con las facultades, como así también alcanzar nuevas empresas. Esta coordinación nos permitió establecer un canal de comunicación personalizado con las 36 empresas que participaron del Procer 1. Los diagnósticos realizados nos permiten conocer de manera directa las demandas. Es por eso que en el Procer 2 el desafío se duplica. Afrontar este desafío requiere que sigamos construyendo un espacio colaborativo que esté al alcance de los actores del desarrollo local, que integre las capacidades de la universidad y el talento humano con la red de vinculadores que trabajan en territorio. El Departamento de Cultura de la Universidad Nacional de Luján cuenta con distintos ensambles, grupos musicales y orquestas. Hoy conoceremos de qué se trata la oferta de talleres culturales, un espacio donde la comunidad se puede expresar a través de la música, la pintura, la danza y el teatro. Música para compartir es un ciclo musical de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en donde diversos artistas de la provincia se presentan en vivo. En esta oportunidad vamos a escuchar la bellísima pieza Miriñaque de Entre Aires Duo. Que lo disfruten. El Departamento de Cultura existe en la Universidad, el área de Cultura existe en la Universidad formalmente desde el año 2006, a partir de que se pudo armar la estructura funcional de la Universidad no docente a partir de la aprobación de nuestro convenio colectivo de trabajo. Previo a esto, el coro existía y algunos talleres de música también existían, pero datan de allá del principio de los 90. El coro se creó allá por el año 91 y al año siguiente, en el 92, se agregaron algunos pocos talleres artísticos. El objetivo primordial del sector es tener espacios artísticos y culturales comunitarios para que los distintos actores de la comunidad y los de la universidad, por supuesto, participen de ellos libremente. Son todos ellos gratuitos. Eso es lo más importante para destacar. Este Departamento de Cultura actualmente depende de la Dirección General de Extensión, en el marco de esta estructura orgánica que te estaba comentando, y existen actualmente el ensamble autóctono, el grupo estable de tango. Existen los grupos de danza, están el coro polifónico, los estalleres de canto, canto solista, los espacios de plástica, violín y la orquesta sinfónica, y ahora hemos agregado el nuevo tajero de batería. Nuestro ensamble autóctono, más que nada, lo que queremos rescatar con esta formación es la puesta en valor de nuestra música popular, está a cargo de especialistas, de grandes maestros, y fundamentalmente se trata de abordar un repertorio popular, y estamos realizando cuando salen, cuando armamos de acuerdo a los programas de trabajo, actuaciones, giras, no solo con este ensamble, sino con el resto de las agrupaciones artísticas del Departamento de Cultura. Hola, mi nombre es Julieta Darkier, nosotras somos Entre Aires Duo, me acompaña Lara Marcó en guitarra, y les vamos a dejar una milonga de Alberto Mastra que se titula Miriñaque. Vamos a hacer volver atrás el almanaque, y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían con Miriñaque, y se cubrían desde el cuello hasta los pies, cuando mi papi se dejaba la patilla, cuando el bigote daba porte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastro. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero la tablada, el rosalino tabuada, ¿dónde están? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió, lo mismo que el Suicé, lo mismo que el Perno. ¿Dónde estarán? ¿Te cantarán? Te llorarán, igual que yo. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún, el todavía. En la música están, en el cordaje de la guitarra trabajosa, que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. Cuando los novios se sentaban a tres metros, era el fonógrafo la moda antes del dial. Cuando en Victoria se paseaba por el centro, había una línea solamente de trackway. Aunque parezca una comedia lo que pienso, y me critiquen porque soy como yo soy. Con todo orgullo yo me quedo con mis tiempos, aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto al enero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosarino, tabuada. ¿Dónde están? ¿Quién los llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió lo mismo que el Suicé, lo mismo que el Pernón. ¿Dónde estarán? ¿Te cantarán? ¿Te llorarán igual que yo? Y hasta aquí llegamos con NotiU, el noticiero federal de nuestras universidades públicas. Gracias como siempre por acompañarnos en este recorrido de información universitaria. Nos reencontramos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!